Lungora 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 Talanita, pipi, napi Poc, chan, do ma athai May eau wa pung Aau wa pung Bok, kueen, pai Teo mai sun Pec et n Tait bada bie, bie Kho kung jn Kho yu thun ma nana Luluk la n'roi Rong ehing, nora wa o Nang, s'ra up, s'y heng s'op ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!